Danza de atriz, música maestro, ¡vamos! Oye, me viene es el sabor, que agrana todas las mujeres. Mira, 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 es un ritmo vivo, que quema suela, canta Dominicana, caballero, y Venezuela. Llegó el sabor, llegó el sabor, llegó el sabor, con el sabor, tan como a ti te gusta, lo traigo tú. Llegó el sabor, mira que llegó el sabor, tan como a ti te gusta, con mucho amor. Ahora, 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 nos toca cantar, en un duro acuerdo, te pones los dos reloj, te pones tu bebida, en un fin eterno. Combina, combina los sabores, mira de tierras hermanas, alegrando corazones y endulzando el alma. Llegó el sabor, llegó el sabor, tal como a ti te gusta, lo traigo yo. Llegó el sabor, llegó el sabor, tal como a ti te gusta, con mucho amor. ¡Vamos! Llegó el sabor, tal como a ti te gusta, lo traigo yo. Llegó el sabor, tal como a ti te gusta, lo traigo yo. Gracias.